Música Que nos vamos pa' la fiesta Yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en ganas La mujer es en la disco Brande, pobres en la disco Brande, todos en la disco Brande, todos los mundo se apetece La mujer es en la disco Brande, pobres en la disco Brande, todos en la disco Brande, todo el mundo para arriba y yo Que nos vamos pa' la fiesta Yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en ganas Que nos vamos pa' la fiesta Yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en ganas Esa noche nos vamos de rumba Ya no hay nada que me despega Ya llame mis amigos Allá nos juntamos a la previa Ante la fiesta Que yo quiero estar contigo Entonces vamos a bailar Que nos vamos pa' la fiesta Yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en ganas Que nos vamos pa' la fiesta Yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en ganas Oh, sexy lady A mí me encanta cuando vas Tu cuerpo, baby Te ves sensual Unica, tu cuerpo me hace temblar Oh yeah Oh yeah, no pares, baby Todo el mundo para arriba y yo Que nos vamos pa' la fiesta Y yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en ganas Que nos vamos pa' la fiesta Y yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en ganas Ya llegó por fin El fin de semana para compartir Tráeme a la mesa Un trago que esto recién empieza Desconecta, tira la tita Salgo muy bien Porque aquí no existe problema Oye, ven, te invito a la fiesta Ok, una vez más MC2 es Junta Kaiser Oh yeah DJ Queremos ver el desorden máximo Mano arriba La mujer es en la disco Brande Hombre es en la disco Brande Todos en la disco Brande Todo el mundo está cantando La mujer es en la disco Brande Hombre es en la disco Brande Todos en la disco Brande Todo el mundo para arriba y yo ¡Gracias!